Las Águilas de la América continúan moviéndose en este mercado de fichajes previo al arranque de la apertura 2023. El día de ayer hacían oficial la contratación de Kevin Álvarez como su nuevo lateral por derecha. Pero la más grande incógnita que todavía tiene este equipo de CUAPA es quién va a dirigir al conjunto de las Águilas de la América. Habían sonado infinidad de nombres como Diego Alonso, Javier Aguirre, Juan Carlos Osorio e incluso Andrea Pirlo. Ex futbolista a nivel mundial y que tuvo una breve etapa por el conjunto de la Juventus. Pero todo parece indicar que el hombre que tomará las riendas del conjunto de CUAPA dirige a un equipo en el fútbol mexicano. Se trata del técnico brasileño André Jardiner, bien conocido en la selección de Brasil por lo que hizo en los Juegos Olímpicos de Tokio del 2021 obteniendo la medalla de oro. Así que experiencia con un equipo importante ya tiene. En aquel momento él tenía bajo su mando a jugadores como Paulinho, Bruno Guimares, Mateos Cuña, Richarlison, Anthony, Dani Alves, Malcom, Mateus Enrique, Reiner ganándole a una selección de España que contaba con elementos como Unai Simón, Marco Curela, Pau Torres, Jesús Vallejo entre otras figuras del fútbol español que estaban en buen momento, en buen apogeo. Ahora Jardiner teniendo un reto más en su carrera con uno de los equipos más importantes que hay en nuestro país con una alta exigencia y que está inmiscuido en un mar de polémicas por la falta de seriedad que ha tenido su directiva para contratar tanto jugadores como entrenadores. ¿Es André Jardiner el técnico ideal para el conjunto de las Águilas de la América? ¿Podrá regresarle a la afición de Cuapa un campeonato? Ya son casi cinco años que los de la América no pueden celebrar un título de liga en el fútbol mexicano.